No, hasta ahora no ha habido ningún cambio de nada. Seguimos, digamos, atascados con todo esto por una cuestión de, como hace todo, bueno, lo que sabemos, la pandemia, la cuarentena, que hemos tenido que estar guardados en nuestras casas. Este, me parece perfecto porque sabemos que, digamos, hoy es la única vacuna que tenemos, pero como en cuanto a lo nuestro, sí, tenemos trancados porque, bueno, hasta donde sabemos, los ministerios de trabajo no están atendiendo, digamos, al público, lo que es la parte importante que para nosotros es, bueno, si bien es importante todo, pero lo que es Buenos Aires y eso, digamos, están en casos de emergencia. Si bien nosotros, más que nada, estamos en emergencia porque ya prácticamente van a ser casi siete meses que estamos, digamos, con esto y, bueno, no le vemos una solución. Encima, todo este parate, recién esta semana, creo, por lo que tengo entendido, digamos, empezó a hacer algo, digamos, la construcción, pero muy poco y, bueno, esto también nos perjudica en el sentido de que no, bueno, lo que es el rubro de la construcción está complicado. Y nosotros hasta ahora lo único que tenemos es el, bueno, tenemos, tiene la gente más que nada que estaba cobrando asignación, porque a nosotros nos dieron de baja en ANSEG en noviembre y este, el 931, que se le llama, que es la declaración jurada, digamos, sobre obra social. Nosotros ahora ninguno tenemos obra social y, bueno, la gente que tenía hijos, digamos, chicos, que estaban percibiendo, digamos, el salario, empezaron a cobrar, a percibir asignación por hijo. Por ende, cuando el gobierno da el IFE, este, bueno, automáticamente al estar cobrando asignación, este, le llega, digamos, el IFE. Pero, bueno, también tenemos la problemática de que hay mucha gente que tiene o hijos grandes, o matrimonio, o gente, bueno, en el caso mío, que yo soy soltero, este, bueno, no estamos percibiendo nada. ¿Cómo hacen? ¿La solidaridad que de la familia, de conocida, de gremio? ¿Quién está detrás? Porque son, es mucho tiempo. Es mucho tiempo, sí. Este, la verdad es que, bueno, por ahí podés llegar a ver algún compañero que, que la señora por ahí tenía algún trabajito, había compañeros que, digamos, estaban haciendo changas. Y, bueno, después la solidaridad, obviamente, de los movimientos sociales, este, que si bien hoy es medio complicado, porque están, si nosotros veníamos de antes, hay mucha gente que está en la misma situación que nosotros hoy. Entonces, el tema de los alimentos es medio complicado, no es que está siendo tan fácil. Al principio, por ahí sí teníamos, podíamos lograr de tener más alimentos, pero hoy se complica. Y, sí, perdón. ¿Y hoy entendés que ha quedado como haber desplazado el tema, de alguna manera? Yo creo que sí, o sea, más allá de nosotros a fines, digamos, de nuestra federación, al sindicato, este, bueno, agradecido siempre, pero, bueno, hasta ellos se ven imposibilitados en poder hacer algo, porque, este, digamos, está la preocupación, y vuelvo a repetir, es lógico que se esté, digamos, preocupando, digamos, por esta situación, el gobierno, pero sí, es un poco lo que decimos, quedamos en segundo plano, desde el punto de vista de que nosotros quedamos, digamos, atascados acá, e inclusive nosotros no podemos manifestarnos, más que gracias a ustedes, digamos, los medios que de vez en cuando, digamos, nos llaman, se preocupan por nosotros, pero después, obviamente, siempre agradecido a todos los que colaboran con nosotros, porque, verdad, en el municipio, las organizaciones sociales, gente, pero, lo nuestro, esto, digamos, en el tiempo, a nosotros no nos sirve. La planta estaría, la planta, Alberto, ¿estaría trabajando hoy? ¿Cómo? ¿La planta estaría trabajando, digamos, hoy? ¿Tendría autorización para trabajar? No, hoy la planta trabajando no está. No, 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 pero digo, de ser una situación normal, ¿estaría trabajando, estaría habilitada para trabajar por el gobierno por esta situación? El tema es que, yo digo, la rama de lo que es, este, ladrillera, cerámico, este, todo eso está bastante complicado. Nosotros sabemos de que Azul, por ejemplo, bueno, hay denuncias hechas, este, ante, como es, las autoridades que corresponden, por el tema de que le han abonado prácticamente la mitad de la jornada, o sea, del sueldo, después no la barría, me parece que también, este, es un sector que está complicado, ¿estás? Está complicado porque al no haber construcción, no hay material que se gaste, entonces, como también, si de perdurar, digamos, se van a complicar muchas más, como las cementeras, y bueno, sabemos que está todo paralizado. Y a nosotros, durante, si iban, le iban pagando a otro, no sé qué habrán hecho el dinero, pero a nosotros no nos pagaban el sueldo. Y nos deben, les puedo asegurar que nos deben muchísimo dinero, que hoy, si nos pagara, estaríamos pasando la pandemia de distintas maneras. No, déjame, como iba a agradecer, este, a todas las organizaciones sociales que nos han dado una mano, a la gente. Este, nosotros estamos dispuestos, este, a colaborar en lo que tengamos que colaborar. Este, digamos, al municipio también se lo hemos dicho, nosotros no queremos que nos regalen nada. Este, si hay algo que nosotros podamos hacer para el bien de la sociedad, este, a cambio, no sé, de un paquete de fideos o de nada, nosotros estamos dispuestos. Somos gente de trabajo, gente de bien, lo que más queremos es volver a nuestro trabajo. Este, y bueno, y dejarme agradecer también a mis compañeros, a mis compañeros, a toda su familia, porque es como que, de alguna manera, siempre estuvimos juntos, siempre estamos juntos, siempre comunicamos y sé la pelea que ellos están teniendo y saben por qué están peleando. Gracias.